No vale nada la vida, la vida no vale nada Guanajuato es tierra de hombres valientes, Guanajuato es lugar de hombres cabales De aquellos hombres llamados jinetes que viven entre corneras, espuelas y pretales Es la cuadrilla de los sementales, los sementales de Guanajuato Algunos de cuidar las vacas, se pusieron las espuelas Los que tocaban en una banda, se pusieron chaparreras De los que eran futbolistas, se pusieron el sombrero Y otros que de no hacer nada, se convirtieron en guerreros Compartieron la amistad y el vicio al jaripeo Les gusta genetear y arriesgar su vida Ahora el aplauso de la gente, su trofeo Hasta que Diosito al cielo, les dé bienvenida Los protege el alcángel San Miguel San Juditas, su santito preferido En esta vida, a veces buena, a veces cruel Donde el toro del jinete es su enemigo Juan Ortega y Jesús Rosales Uno amarra las corneras, otro amarra los pretales Son los meros capitanes de los famosos sementales Los sementales de Guanajuato, del llanerito y del changuito Guanajuato es mi tierra y estoy orgulloso Ser jinete es mi vida y no tengo miedo Que si muero, nomás aviénteme al pozo Cantándome la del rey de José Alfredo Señoras y señores, hoy vienen a arriesgar su vida Hoy vienen a montarle al toro De puros valientes es la palomilla Los que se juegan el todo por el todo Los sementales de Guanajuato Los sementales de Guanajuato Los sementales de Guanajuato